¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y ya traigo este álbum que tanto me habían pedido y que tanto esperaban, que es el álbum de corazón con encuadernación rusa. Vamos a hacer estos álbumes tan bonitos y tan famosos que están últimamente de las rusas, que tienen una manera muy distinta de hacer los álbumes de scrap, muchísimo más resistentes porque son cosidos con la máquina de coser, esta máquina que cose tela, la habitual, pues vamos a cortar y vamos a pegar, pero además vamos a coserlo. En este caso, como yo soy así, yo voy a hacerlo muchísimo más especial y en vez de enseñárselos con un álbum cuadrado, lo vamos a hacer con un álbum en forma de corazón, sobre todo porque estamos en este mes del amor, en el que de manera comercial se celebra el amor, así que muchas personas dan regalitos, tarjetas y demás y me parece ideal hacerlo para esta ocasión. Vamos a cortar un corazón, el que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran. Yo lo hice a mano y lo corté en unas medidas aproximadas de 27 por 25 centímetros de largo. Y lo que vamos a hacer es limar sus bordes. Yo lo he limado con una lima de uñas, una lima un poquito más gordita que la habitual y pueden hacerlo de dos maneras para cubrir los bordes. Pintando, en este caso he mostrado la pintura chalpein, porque es bastante, con una cobertura bastante fuerte. O lo podemos hacer con tela, con un trocito de tela, que es lo que yo voy a usar. Aplicamos pegamento en los bordes. Yo previamente mis bordes los he limado bien para que no me queden arruguitas ni nada. Si van a utilizar la tela, no es necesario que limen también, pero si van a utilizar pintura, sí es muy necesario que queden perfectamente los bordes. Voy a aplicar bastante pegamento porque de esta manera la tela se me empapa con el pegamento y se me pone un poquito más duro y se pega perfectamente. Esta tela la he comprado en una mercería, es como una especie de fibra natural, es bastante delgadita. Pueden utilizar cualquier tipo de telita finita, que sea así, que se pegue bastante bien. Y lo que haré es cortar unas tiras bastante largas y pegar en todo el borde. Es bastante sencillo. Lo que tengo que cuidar es que me queden los bordes, o sea, al principio y al final me queden ocultos. Voy a pegar siempre, como es una forma ondulada, va a ver en la parte de arriba del corazón que me va a quedar unos plieguecitos. Pero no importa porque yo los aplasto bastante bien y luego con la brochita ya verán que incluso coloco pegamento por encima para que me quede perfectamente adherido. Yo estoy utilizando pegamento de encuadernar o pueden utilizar también este pegamento que es una cola, cola de carpintero de secado rápido, que también pega muy bien. Y una vez que el pegamento se seque, todos estos tipos de pegamentos de colas blancas, al secarse y unir tela con cartón o con papel, queda muy, muy, muy resistente. Queda como una piedra. Como esos engrudos que hacíamos cuando éramos chicos, pues más o menos lo mismo. Pego bien los bordes y como ven con mi brochita me ayudo. Incluso coloco pegamento por encima de la tela para que me pegue todo perfectamente. Luego ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para que estos dobleces no se me vean en mi cartulina decorada, sino que colocaré una cartulina blanca como fondo, una cartulina gordita de 340 gramos. Y luego colocaré el papel decorado. De esta manera no se me van esos pliegues y queda bastante, bastante bien. Voy a hacerlo muy en cámara rápida. Hago un cortecito en la parte de esa V súper pronunciada para que me pegue muy bien y no me quede doblece. Y en esta parte corto un poquito más al borde y lo termino de cubrir todas las imperfecciones. Como ven me ha quedado muy bien y yo he hecho 5 de estas. Voy a hacer 3 cartulinas interiores, 3 cartones interiores y uno para la portada y el quinto para la contraportada. Una vez que yo tengo mis 5 corazones así de bonitos y ya cubiertos todo, todo, todo el bordecito, voy a utilizar 3 de ellos. En este caso yo voy a cortar primero unas cartulinas blancas de 340 gramos pero las voy a dejar apartadas porque voy a hacer ahora la encodernación con mis 3 cartones. Esto es cartón contra colado de 3 milímetros pero yo hubiese preferido utilizar cartón contra colado de 1.5 o de 2 milímetros porque es mucho más fácil su manejo. Yo no tenía en este momento y utilicé el de 3, cualquiera pueden utilizar, solo que mejor si es más delgadito. Y ahora que vamos a hacer con la misma tela que he utilizado para los bordes, voy a cortar 4 trocitos y voy a utilizar el cartón este típico de los cereales, que vienen en las cajitas de cereales, que es muy muy delgadito y voy a cortar 4 hileras de 1 centímetro de ancho por el largo del lomo de mi corazón. Ya verán que será la parte lateral de mi corazón y ahí va a ir la encuadernación, por lo tanto voy a necesitar 4 y van a ser de 1 centímetro. Una vez que ya tenga esto, lo voy a pegar a mis 4 trocitos de tela, así como ven estoy haciendo. Los voy a pegar, no necesariamente que quede muy muy bien pegado porque yo esto luego lo voy a coser. Y voy a unir mis 4 hileras o mis 4 cartoncitos de 1 centímetro y los voy a unir por la parte posterior con un cartón, como ven allí, con un cartón de 1.5 milímetros de ancho. Yo podría cortar este excedente que es lo que hacen las rusas, cortan esto de aquí y ya les queda toda la encuadernación, pero yo lo que haré será hacer un doblez hacia adentro y luego taparlo, para hacerlo un poquito distinto, para ponerle mi toque. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar nuestra máquina de coser, yo tengo esta de marca Singer, que compré hace unos 2 años y estoy enamorada de ella. Y lo que vamos a hacer es coser con una costura muy simple, a lo recto, recto totalmente, y vamos a coser lo que es mis cartones de cajitas de cereal. Esa parte de 1 centímetro, pues la vamos a coser en sus dos laterales, así como ven es muy sencillo. Yo siempre recomiendo utilizar una aguja un poquito más gordita, pidan en las mercerías la que se utiliza para coser vaqueros o blue jeans o estas telas bastante gordas, cuero por ejemplo. Y es la ideal, porque puede romperse y luego es un fastidio porque está ahí cambiando la aguja y demás. Entonces utilicen esta aguja, que la verdad que es estupenda, a mí no se me ha roto ni la primera vez. Si se les traba un poquito, pues apaguen la máquina y vuelvan a encender, y así van a coser perfectamente. Mi cartón en este caso es de 1.5 milímetros, el que tengo por la parte posterior, pero el de 3 milímetros también lo cose perfectamente. Ya verán cuando cosa lo que es la portada, el corazón que es de 3 milímetros de ancho, el cartón contracolado, lo cose perfectamente, en ningún momento sucede nada y es bastante fluido. Ahí lo que voy a hacer es ir cosiendo todo, todo lo que es mi lomo, esto es como sería la encuadernación. Por lo que ven, esto es imposible que se caigan las páginas porque está cosido al cartón, a mi lomo. Y ya verán cómo vamos a unir esta pieza a lo que es mi corazón. Es bastante sencillito, lo único que tienen que tener es un poquito más de paciencia. Y si no tienen máquina de coser, tampoco como ven es tan necesario porque yo podría directamente ya colocar mis hojas aquí sin coser. Les va a quedar menos resistente, por supuesto, porque no va a llevar la costura, pero se puede hacer perfectamente sin coserlo, esta encuadernación. Porque tenemos la pega. Voy a seguir cosiendo y me he quedado un ratito aquí para que vean en cámara normal, para que vean que no hay ningún truco. Muchas me preguntan si de verdad el cartón se cose con la máquina y la verdad que sí. La máquina no sufre, lo único es que tienen que estar un poquito con cuidado de limpiarla muy bien porque la pelucilla del cartón queda por la parte de abajo. Y entonces tenemos que estar más cuidadosos a la hora de limpiarla. Pero la verdad que es genial y funciona muy bien. Me ha quedado de esta manera. Y una vez que ya yo tengo esto, yo podría cortar el excedente, pero yo he decidido darle un doblez para que me quede así como un doblecillo en el lomo. Esto es cuestión de gusto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues voy a pegar a esta base mis corazones. Voy a pegarlos en el lomo, en la parte del corazón, en la parte inferior. Las rusas, este corazón, lo hacen colocando o cortando un trozo del corazón y colocándolo recto. Pero a mí no me gustaba cómo quedaba la forma, así que yo he decidido hacer el lomo en la parte de abajo. Y la verdad que el resultado me ha gustado mucho. Yo voy a pegar mi tela sobre el cartón o sobre el corazón, entre el espacio que me queda, entre una costura y la otra. Ese pequeño espacio que me quedó, que me van a quedar dos solapitas de tela, pues allí es donde voy a pegar mi corazón. Utilizo un pegamento bastante resistente. Lo esparzo muy bien con mi brochita y pego mi cartón. Lo ideal de hacerlo con cartón es que este álbum queda no solo gordito, sino que además es capaz de soportar cualquier estructura. Yo lo hice con unas estructuras en cada una de ellas, pero ustedes incluso podrían ponerle muchísimas más estructuras. Una vez terminado, cuando ya vi el álbum completo, la verdad que sí que merece la pena hacer este tipo de encuadernación. Cuesta un poquito más de tiempo, pero es que queda muy bonito porque se ve súper resistente. Y la verdad que esto es imposible que se rompa, es un álbum para toda la vida. Voy a aplicar bastante pegamento donde me quede poco y voy poquito a poco apretando para que me quede muy muy justito. Hago el mismo procedimiento del otro lado, es decir, la otra solapita de tela que me quedó la voy a pegar del lado contrario a este cartón. Yo voy a utilizar tres cartones, tres corazones para la parte de adentro para decorar, pero ustedes podrían agregar incluso muchísimos más. En vez de hacer una separación de un centímetro, podrían hacerla de 0,5 y quedaría también muy bien y podrían colocar hasta 6 cartones. Más de 6, 7 cartones no les recomiendo agregar porque queda como un libro muy grande y pesaría muchísimo. Entonces yo con 6, 7 yo lo veo bastante bien. De hecho, creo que las rusas suelen colocar esa cantidad. Yo para mostrarles lo he hecho de tres porque me gustaba, como era un corazón, no quería tampoco ponerme tan intensa, pero pienso hacer algún álbum cuadrado, rectangular con muchos más cartones. Ya verán que caben un montón de fotos, caben aproximadamente unas 40 o 50 fotos a pesar de que son solo tres cartones porque vamos a hacer muchas estructuras en la parte interior. En este vídeo solo voy a hacer toda la encuadernación, vamos a decorar toda la portada, vamos a colocar la guata por encima, lo vamos a coser, pero la decoración interior la vamos a dejar para la semana que viene porque es un álbum muy elaborado. He intentado hacer lo mayor esfuerzo para que en 20 minutitos puedan verme hacer toda la estructura del álbum. Y aquí tengo la segunda pegada y voy con mucho cuidado, como ven, voy bastante despacito para cuidarme de que toda la tela quede perfectamente estirada, que no quede ningún pliegue, que no se me abombe, que todos los trocitos de hilo cortarlo y voy también agregando tela por encima de la tela porque de esta manera me endurece mucho más y se me pega mejor. Voy a hacer el paso a paso de las tres para que me vean por tercera vez hacerlo. Es bastante sencillo. Si les gusta este tipo de encuadernación, tengo pensado hacer otro álbum cuadrado. Si les gusta, háganmelo saber en la parte de abajo para hacerles otro álbum y que ya no se nos olvide jamás cómo hacer esta encuadernación. Una vez que ya tengo mis tres cartulinas, o mis tres cartones, perdón, pegados a la base cosida, vamos a ir con la parte externa. Tengo una guata bastante gordita y voy a cortarla en forma del álbum totalmente abierto. Coloqué mi lomo, que son cuatro centímetros y medio, y mis dos corazones a los laterales. Y una vez allí, marqué y corté mi guata. Este cartón que estoy colocando en el centro del lomo es también de cajita de cereal. Es ese cartón muy muy delgadito, porque ya agregamos el cartón gordito de 1,5 milímetros a la base que hemos cosido. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el álbum casita. Vamos a encuadernar, vamos a pegar la tela contra la guata y lo voy a hacer con mucho cuidado, porque al ser una forma redondeada, pues cuesta un poquito más y tengo que ir despacio para que no me queden pliegues ni se me arrugue la tela. Hago un corte en el centro donde está la B y lo que hago es que no llego totalmente al cartón. Dejo unos milímetros para que no se me vea el cartón. De todas formas, si se ve no pasa nada, porque recuerden que esto lo hemos pegado en el borde telita para que no se nos vea imperfecciones. Corto también en el lomo, también hicimos eso mismo en el álbum casita, para que yo pueda luego pegar la tela en el lomo. Y voy así poquito a poco haciendo mi estructura y que quede redondeado y que me quede perfectamente. Aplico una cantidad suficiente de pegamento, sin exagerar, pero sin quedarme corta. Y aquí con mis dos cortecitos ya pego en el lomo. Una vez hecho esto, ya tengo como es toda la almohadita por fuera. Ya van a ver que queda súper bonito. Me cuido antes de que se termine de secar completamente. Que cierre bien para que si tengo alguna imperfección o lo que sea, yo pueda arreglarlo en este momento. Y ahora lo que haremos en este paso, una vez que ya se seque suficientemente bien, yo lo he dejado unos 30 minutos a que se seque. Y vamos a la máquina de coser para hacer ese bordecillo que nos queda tan bonito y que queda con una impresión preciosa. Porque al tener guata y coserlo se nos aplasta un poquito y el efecto que hace con el álbum es precioso. Esta misma técnica la utilizamos en el álbum bebé. Si no han visto ese álbum, también utilizamos esta técnica de guata con tela y cartón y lo hemos cosido. Y utilizamos una forma en vestidito de bebé. Si no recuerdan pueden verlo, hace aproximadamente unos 9 meses o 10 meses que subimos ese álbum. Y fue exactamente igual. El bordecito nos quedó súper lindo. Y vamos a hacer lo mismo. Esto también lo hacen las rusas. Vamos a ir un poquito más rápido para que vayan viendo que corre perfectamente. Cuando hagan formas de álbumes que no sean cuadradas, tienen que ir bastante lenta para que quede todo del mismo ancho. Que no nos vayamos a correr y nos quede doblado. Como ven yo he ido súper recta. En algún lugar sí que se me ha aplastado un poquito. Pero la verdad que si vamos con cuidadito, vamos rectos. Y así va quedando. A mí me encanta el resultado. Me gusta mucho este efecto que hace la tela con la guata y el cartón. Y coserlo me encanta. He cosido también este encaje, la cintita, para hacer la portada. Vamos a decorar la portada. Yo voy a agregar unos movimientos divertidos, que así les llamo yo. Y lo que hago es simplemente cortar una goma eva o un foamy en forma de cuadrito. Lo hago con un cúter y la tijera por fuera. Coloco una base y lo hago doble. Es decir, dos veces coloco goma eva una sobre otra y hago como una especie de 3D. Para incluir adentro lo que yo quiera. Lentejuelas, botones, lo que yo quiera. Para decorar voy a utilizar dos colecciones. Una de Magic Homes que sacó el año pasado. Que tenía por allí unas 6 o 7 u 8 hojitas de papel que compré separadas. Y las tenía por allí y me parecieron los colores súper súper bonitos. Son estas de aquí. Y voy a combinarla con otra colección. Voy a hacer mi propia colección de scrap. Con dos colecciones preciosas. Esta de Magic Homes. Y voy a utilizar la colección actual que se llama Good Beavis. Es de la misma Crate Pepper. Pero dos diferentes colecciones. Ya van a ver que juntas. Pareciera que no, pero funcionan perfectamente. Tengo los Ephemera. Y tengo los Chick Boat. Y voy a utilizar todos estos adornitos para la decoración. Voy a escoger alguno de estos para la portada. Y ya verán que va a quedar súper bonito la combinación de estas dos colecciones. Si no tenemos suficientes papeles de una colección. O solo tenemos los Chick Boat de una. Simplemente con buscar alguna colección que tengamos por ahí. O que nos haya sobrado de más o menos los mismos colores. Va a quedar muy bonita. Yo soy muy partícipe de esto. Porque no me gusta que me sobren cosas. Y luego dejarlas ahí para siempre. Y no reutilizarlas. Así que es mi manera de ahorrar en colecciones. Yo nunca desperdicio papeles. Los guardo y siempre los utilizo. Ustedes me ven que yo siempre. Uno que tengo dos papelitos de aquí. Tres papelitos de allí. Y eso me encanta. Porque es un álbum único. Único para mí. Si ustedes quieren. Pueden utilizar toda la colección de Goose Bibis. Que está preciosísima. Está a la venta ya. Y es una nueva colección preciosa. Estamos haciendo el movimiento divertido. Y lo que hago es. A la goma EVA en 3D. Agregarle todas las lentejuelas. Y luego un acetato. Este acetato lo venden en librerías. En tiendas de manualidades. Y les coloco un marquito. Este marquito viene en los efemeras de la colección de Goose Bibis. Y este preciosa llama. Que me encanta. Saben que les dije hace poco que las llamas iban a ser los unicornios del futuro. Y sigo pensando exactamente lo mismo. Son preciosas. Preciosa. Y me encantó para que sea la protagonista de mi álbum de corazón. La verdad que he disfrutado un montón haciendo este álbum. Me gustó muchísimo. Porque era algo nuevo. Una encuadernación que no había hecho. Y la verdad que bueno. Tuve que detenerme varias veces. Porque para buscar la mejor manera. Y la manera más fácil para que ustedes lo entendieran. Unas florecitas de tela. Estas son unas florecitas de tela con pétalos que voy armando. Y ya termino de poner tags. Y de colocar pues maripositas. Estas son de Magic Homes. Y poco a poco voy haciendo mi portada a mi gusto. Voy a colocarle muchas cosas. Porque me gusta ese efecto en los álbumes de la rusa. Como muy con muchos encajes. Con muchos detalles. Con muchos botones. Con estos movimientos de lentejuela. Y demás. No les comenté que estoy utilizando para los movimientos. Estas decoraciones que se utilizan para las uñas. Como ven aquí todo es reciclable. Y todo lo podemos utilizar. Ahora vamos a hacer la parte más divertida. Porque ya vamos a ver el álbum ya formado. Ya todo este trabajo que hemos hecho durante estos 20 minutos. Ya se van a ver vistos ya todo formado. Y vamos a decir. Oh valió o mereció la pena. Vamos a pegar el lomo. Las rusas en este caso no lo pegan a la base. Sino que lo que hacen es directamente pegar las solapas de tela que me quedaron. A la portada y a la portada posterior. Yo si voy a pegar el lomo. Y lo voy a colocar con un poquito de silicona caliente. Para que me quede perfectamente pegado. Esto es opcional. Si quieren no lo pueden pegar. Pero yo lo voy a pegar. Este cartón de 1.5 milímetros. A los que cosí mis trocitos de tela. Lo pego bien. Que me quede centrado. Y ahora aplico pegamento a esta. Solapita de tela. Y la pego a la portada. Igual manera del otro lado. Esto me va a quedar muy resistente. Porque a esto luego. Primero que la tela pegada al cartón. Si lo pegamos bastante bien. Queda muy resistente. Y luego además esto va a llevar encima cartulina blanca. Que la vamos a tapar. Y toda la decoración. Entonces va a quedar resistente. No. Súper resistente. Ahora con mis cartulinas de 340 gramos. Si tienen cartulina normal. Escolar. Básica. De la de 200 gramos. Perfecto. También funciona. Yo tengo esta más gordita. Y la voy a utilizar. Y lo que he hecho es. Transpolar mi corazón. A estas cartulinas. Y pegarla. Como ven no es perfecto. En algunos laditos. Tiene un poquito más gordito que otro. No pasa nada. Se ve súper bien. Y luego eso no se va a notar. Así que no sean tan estrictas. A la hora de que quede perfecto el corazón. Si ustedes que creen que quede perfecto. Pues es respetable. El mío no ha quedado tan perfecto. Y aplico bastante cantidad de pegamento. Porque en la esquina de donde está la tela. Cuesta un poquito que quede bien adherido. Entonces yo con mi dedito. Con mi plegadora. Pues voy a ir poquito a poco pegando. Ya que está toda la estructura. Como ven a mí me ha encantado el resultado. Y estoy muy 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 emocionada. De traerles este proyecto. Sé que les va a encantar. Si es así. Háganmelo saber. Que me encanta leerlas. Me encanta que estén allí conmigo. Y que les gusten todos los proyectos que les traigo. Les dejo algunas páginas de decoración. Pero para la semana que viene. Ya lo vamos a decorar. Y voy a estar súper feliz de hacerlo con ustedes. Les mando un beso muy 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 grande. Y feliz febrero. Adiós. 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 Adiós.